Y como siempre, y de enero a diembre, una cama blanca como la nieve, será nuestro refugio de seis a nueve, de seis a nueve, y es el amor, amor oscuras, que tan solo un cigarrillo, de vez en cuando, alumbrar, ese amor que vive en penumbras, a escondidas, tengo que amarte, a escondidas, como un cobarde, a escondidas, cada tarde, mi alma sufre, mi cuerpo arde, a escondidas, cada tarde, me siento piel de ángel. ¡Bien! ¡Un aplauso! Mañana hablame por señas.